Diez selecciones de voleibol hicieron un espacio de inclusión para la comunidad LGTBI durante el torneo de este deporte que se llevó a cabo en Tuluá. La Copa Postone de Voleibol que se realizó este fin de semana en Tuluá tuvo como finalidad visibilizar a los deportistas de la comunidad LGTBI en esta disciplina. Es una copa que principalmente mueve la diversidad sexual, vinimos a jugar aquí voleibol, son espacios que estamos creando para abrir respeto, inclusión y mostrar el buen voleibol que tiene toda la comunidad LGTBI y que aporta a Tuluá y todo Colombia. Estos encuentros en el marco de una disciplina permiten fortalecer la inclusión y el respeto en esta comunidad. Sino que muchas veces vemos que comunidades son desplazadas, son rechazadas, no son aceptadas en muchos espacios. Más que saber quién fue el campeón en el torneo, se quería integrar a distintas delegaciones en el municipio Corazón en el marco de la Copa Postone. Más que saber quién fue el campeón en el marco de la Copa Postone.